Portelixparana.com Y sin pensar en nada Y sin creer en nada Y que me haga bien Y que me haga bien Y todo me despido entre mis manos Como si pudiera hacer algo con él Y todo lo iría a mi medida Ya estamos llegando a la primera hora cumplida de este rock en ascenso y de fondo suena la cortina que hemos designado a nuestra querida amiga Gala Claro ¿Cómo estás? ¿Cómo están amigas de rock en ascenso? Acá resolviendo problemas técnicos Jodeme, no te creo Bueno, es así Viste que a veces pasa Y sobre todo, no sé, acá en Paraná sopla un toque el viento y ya empieza a funcionar mal internet, es muy loco Sí, 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 lo mío es personal El tema es el celular, pero bueno ¿Qué va a hacer? Ya vamos a darle un cambio Va a pasar a mejor vida me parece En breve Y está carito, viste, cambiar de celu Es todo un desafío amiga Pero bueno, desafíos es lo que nos caracteriza y entre otras cosas también la música y las bandas ¿Con qué nos venís hoy amiga? Bueno, justamente hablando de desafío les voy a presentar una banda que yo también estoy conociendo así que yo estoy igual que ustedes es una banda que descubrí hace muy muy poquito la semana pasada se llama Coxys y por lo que estuve investigando son unas chicas que comenzaron en el 2018 el proyecto empezó cuando Cane Bach, la cantante compuso unas canciones y las grabó junto al productor Mariano Acosta luego el resultado final de esos demos le dio puntapié a lo que realmente es la banda el día de hoy que está formada por Ileana Copes, la bajista Melissa Cucci, la baterista Sammy Guave y guitarrista dando forma al espíritu digamos de yo lo que estuve escuchando tiene mucha influencia de pop sintético rock hasta algo dark y está bueno porque estuve viendo que también hacen covers desde Margin Manson Charlie García Softball y hasta Britney Spears ¡Ay, me encanta! una banda de chicas sí, muy variada muy popera así que bueno hay un poquito de... las encuentran Coxys como se escribe C-O-X-I-S las descubren en Facebook en Instagram y también hay algunas cosas en YouTube estuve viendo que el último video que subieron que es el de Prefiero Perder lo hicieron completamente en la cuarentena y lo fueron grabando cada una en su casa así que está muy bueno y nada las chicas está buenísima la música que hacen así que lo recomiendo descúbranlas y ojalá que cuando termine esto las chicas puedan volver a salir a tocar así las vemos en vivo ¡Ay, qué bueno, amiga! ¿Con qué tema nos despedimos? Con Prefiero Perder así que disfruten a Coxys Gracias te abrazo, amiga hasta el próximo miércoles Hasta la próxima Roca en Ascenso Chau, chau Todo lo que pasa acá Búscalo en www.vorterixparaná.com ¡Búscalo en www.vorterixparaná.com!